Caballo, reposo español Entrenle todos los que quieran bailar los caballos Esta tarde se bate Hasta los voladores pueden participar señor Échale, échale a Robert El cuajor nos trae el amigo y no es tarde ¿Quieres allá? Sí señor Y siguen pasando señores de caballo Antes también nos estamos de alto esta tarde aquí reunidos Con sus grandes caballos ¡Ay amigo! ¡Háblale que no es casada! ¡Y si es casada ya estará acostumbrada! ¡Háblale que no es casada!